Oye, es la versión 2013 Saluda Bueno, sin testigos Sí, sí, sí ¡Wow! ¡Sí, sí! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! Es una canción en miagerre Oye, es una locura ¡Dize parte! Ven como tú quieras No en mi raíz Adorando, bailando Escuchando porque no seas timido Sleep away Tendidamente mundo servido No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.